Trayendo la propuesta que le ofrecemos a la ciudadanía, sabemos que hay apatía, que hay descreimiento, que hay bronca por toda la situación que se vive en términos sanitarios, fundamentalmente económicos y también, por supuesto, sociales y humanitarios. Creemos que es muy importante la participación, es muy importante que el ciudadano aproveche la elección para poder castigar a aquellos que han mentido. Pero básicamente estamos viviendo un momento muy delicado en la Argentina donde no hay plan económico, donde no hay regla de juego clara, donde hay problemas institucionales, donde nosotros, todos los ciudadanos, nos vemos inmersos en dificultades, donde si siguen avanzando los kirchneristas, el gobierno de Fernández, están muy cerca de tener la totalidad del Congreso con mayoría en ambas cámaras, está en juego la República porque están intentando modificar la ley del Ministerio Público Fiscal con todas las causas judiciales y los distintos temas que hay dando vuelta. A mí me parece muy importante que la gente reaccione, que participe, que vote, que use ese poder que tiene para poder ponerle un límite a este gobierno que, vuelvo a repetir, no ha cumplido con sus promesas de campaña. Yo creo que nada se puede generalizar. Es como si uno va a llevar el auto a un mecánico y el mecánico se lo arregla mal y después dice que todos los mecánicos son malos. No, ese mecánico tal vez no ajustó bien la bujía, no puso los capuchones y el auto falla. Me parece que generalizar no es bueno y en este caso lo que estamos hablando es de un gobierno que está haciendo mal las cosas y en una elección legislativa no se elige quién va a conducir el gobierno, ni provincial, ni nacional, ni municipal. Se eligen los pesos y los contrapesos. Si está desbalanceado porque el gobierno que hace mal las cosas tiene mayoría en el Senado y está muy cerca de tener también mayoría en diputados, tenemos que hacer todo el esfuerzo para tratar de evitar que haya mayor totalitarismo. Si hay algo que le pasa a este país es casualmente una tremenda crisis ética y moral y no somos todos iguales. Porque nosotros cuando hemos tenido que cumplir el DNU que tendría que haber salido por ley, nosotros lo hemos cumplido y lo hemos acatado como corresponde, dándole ejemplo. El que tendría que haber dado el ejemplo es el presidente que no lo dio. Hay una situación muy pero muy difícil que requiere de propuestas, de salidas que nosotros tenemos, que nosotros venimos a plantear con una lista que tiene gente con mucha experiencia. A la lista nuestra en senadores le encabeza Mario Negri y Sobre Zuccaria, que son dos diputados que no hace poco tiempo que están en el Congreso, sino que han defendido de manera histórica durante todos estos años que ha estado el kirchnerismo los distintos embates que ha sufrido la ciudadanía. Y se le suma gente de la experiencia de Soledad, que también lo ha hecho en la Cámara Baja. Yo quiero ser diputado porque quiero defender el interior. No quiero que haya más subsidios y trato inequitativo. No puede ser que el boleto de transporte más barato sea en Buenos Aires, se pague la luz más barata en Buenos Aires, se pague el gas más barato en Buenos Aires. ¿Y lo del interior qué? Tiene que haber un trato igualitario porque los recursos salen de acá. Viendo lo que fue la pregunta también de mi colega anteriormente sobre la apatía y el desinterés de la gente en general, consultarte por qué se provoca esto y cómo se revierte también esta situación. Bueno, porque lamentablemente la democracia ha sido imperfecta, no ha sabido resolver los distintos inconvenientes que se han sucedido a lo largo de, tienen que hablemos de 70 años, 80 años, 90 años. Yo les pongo una fecha, si quieren. El 6 de septiembre de 1930, que fue el día que lo derrocaron a Hipólito Yurigoyen y empezamos con una sucesión y una seguidilla de gobiernos militares. Después escucho a algunos sectores nacionalistas que dicen que vuelven los milicos. Che, cuando se fueron los milicos en el 83 y asumió el FONSIN, había 480% de inflación y hoy nosotros tenemos un país que tiene el 50% de inflación y junto con Venezuela somos los dos países que mayor inflación tenemos en el mundo. Fíjense las diferencias. Evidentemente que ha habido errores de los cuales nos hacemos cargo, pero también hay que ver quiénes son los que han gobernado en los últimos 38 años en la Argentina. Entonces creo que estos son uno de los temas que hay que empezar a discutir en serio y ponerlo sobre la mesa. Y si queremos sinceramente revertir la situación de la Argentina y discriminar cuáles son los políticos que quieren hacer las cosas bien contra los políticos que quieren tratar de seguir con populismo y con prácticas que son nocivas, que hace 60, 70, 80, 90 años que la vienen llevando adelante, este es el momento para ponerle un límite y decirle, bueno, basta, hasta acá llegamos, hay un cambio, desde acá iniciamos con ese cambio y nosotros queremos que lo podemos llevar adelante. Bueno, en lo personal creo que es uno de los mejores intendentes que tiene nuestra provincia. Los intendentes radicales se destacan por administrar de manera austera los recursos y de hacer maravillas. A las pruebas me reamito, recorran esta localidad y saben una cosa, los invito, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero nos fijemos lo que era esta ciudad hace muchos años atrás y cuando Gerardo agarró la bici y nadie le daba dos monedas, fue casa por casa, logró ser intendente y ha transformado con un gran equipo de trabajo esta ciudad. No solamente mérito de él, sino también que es mérito de todo el equipo, pero yo siempre creo que es muy importante hacer ese reconocimiento y creo que aparte de lo bueno que es gestionando, sé que es una persona que él trabaja incansablemente para tratar de llevarle a todos los posenses las posibilidades de progreso y lo hace siempre de una manera íntegra, porque cuando él no coincide con algo, él lo manifiesta. Y eso tiene mucho valor, no solamente en la política, en la vida. Lamentablemente se han ido perdiendo valores que tienen que ver con la frontalidad, con la sinceridad, con el amor, con poder tener respeto. Así que yo considero que es una gran persona, sin duda que es uno de los mejores intendentes que ha tenido esta ciudad y le deseo que nos continúe prestando servicios y trabajando en la Unión Cívica Radical y seguramente en otros espacios donde va a seguir ocupando lugares. Gracias. 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 Gracias.